El jefe de Gaviota se va a tomar unas vacaciones así que le pide que se quede encargada del puesto. Esta se queda sorprendida y le dice que si está seguro. Marcela llama a Gaviota y le dice que ella pensó que el hijo de Sebastián iba a ser distinto. Y Gaviota le dice que qué es lo que quiere decir, que ese niño no es de Sebastián. Iván le dice a Sebastián que si está seguro que ese hijo sí es de él, porque al fin y al cabo ese niño va a ser el administrador no solo de sus bienes sino también de los de él. Ya está empezando la cizaña. Marcia está descubriendo todas las cagadas que hizo Iván. Pues esta le dice a su abogado que qué es eso de las falsas exportaciones. Este le dice que si Iván cometió uno de esos delitos, él está dispuesto a hundirlo. Sebastián habla con el doctor y le dice que necesita hablar con él porque quiere saber que su hijo sí es de él.